Para la movilización del paciente intervenido de prótesis de cadera, en primer lugar bajamos el cabecero de la cama hasta dejar al paciente por completo en decúbito supino. Nos disponemos a retirarle el triángulo que lleva entre sus piernas, así como cualquier tipo de drenaje que lleve consigo. A continuación le retiramos la almohada y la colocamos entre sus piernas. Le pedimos al paciente que se gire hacia nosotros colocando su brazo en la baranda de la cama. Nosotros a su vez le ayudamos a ese giro y lo sujetamos por la espalda y pierna a la altura de la corva isquiotibiales, nunca por la zona de la cadera. Una vez el paciente ha sido movilizado decúbito lateral, le pedimos que se vuelva a posicionar decúbito supino, por lo que le sujetamos la pierna y le pedimos que se vaya girando poco a poco. Para finalizar le volvemos a colocar la almohada y triángulo y volvemos a colocarle en su lugar el drenaje. ¡Suscríbete al canal!